Una verdad negada por las autoridades Ya son seis las adolescentes desaparecidas en alto auspicio Sus madres piden a la justicia que intervenga para dar con el paradero de las niñas Las autoridades mantienen la tesis del abandono de hogar 9 de octubre 2001 Barbarita, una joven de 13 años denuncia que Julio Pérez la había violado Y que al lanzarla a un pique le habría dicho que él era el psicópata de alto auspicio La joven sobrevivirá para contar su historia La niña sobrevive al ataque y denuncia a un hombre que la policía identificará como Julio Pérez Silva El psicópata de alto auspicio Horrorosos crímenes a los ojos del país Tras su detención, Pérez confiesa la autoría de 14 crímenes en los que asegura haber actuado solo El psicópata es condenado a 50 años de prisión Postales, un aporte al Bicentenario El psicópata es condenado a 50 años de la auto